El sol se viene prendido De la cintura maduro el hombre va por el río En los ausales a orillas del Paraná Y de ahí se lo ve remando al hombre curtido Con la canoa las ilusiones de los que viven en las orillas Seguro amanecerá cantando Llámame cero de madrugada Muéstrame tu mano crispada Hermano del río y de la libertad Lo veo venir de lejos como un jinete al lomo del río Amando lo simple como el destino de un camalote Presagio de la alborada Cantar del pájaro en la enramada Llega el remanso de los que viven en las orillas Seguro amanecerá cantando Llámame cero de madrugada Muéstrame tu mano crispada Hermano del río y de la libertad Seguro amanecerá cantando Llámame cero de madrugada Muéstrame tu mano crispada Muéstrame tu mano crispada Hermano del río y de la libertad Muéstrame tu mano crispada Hermano del río y la libertad Muéstrame tu mano crispada Gracias.